Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Bienvenidos nuevamente a TVN, Televisión Educativa El Nacional. Soy Leida Ramos y en compañía de María Camila Esquivet, les tenemos para hoy un contenido de mucho interés. No te pierdas nuestro espacio TVN, siempre conectando saberes. Desde el centro de noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Va muy bien, nos va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien, nos va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien, nos va muy bien! ¡Va 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 muy bien!